Este es el sándwich con más proteína que verás el día de hoy. Para ti que te acabas de meter en el gimnasio, súper rápido y fácil, mira. Empezamos con dos cucharadas de yogur griego, una lata de atún de la mejor marca, luego un huevo cocido bien picado también, pimienta, cilantro picado y mostaza. Luego de eso mezclamos todo bien y lo montamos sobre nuestro pan tostado. Cerramos y ahí lo tienes, súper cremoso, alto en proteína. Compártelo este video a tu amigo que se mete al gimnasio, va una semana y después nunca más va.